Amigos de Cuadratin, sean bienvenidos una vez más a espectáculos. ¿De qué trastorno padece Lady Gaga? Hoy les estaré conversando, además del nuevo tráiler de 50 sombras más oscuras. Mi nombre es Melissa Cecchini y acompáñenme. Jamie Dornan y Dakota Johnson regresan como Christian Grey y Anastasia Steele en 50 sombras más oscuras, la segunda parte del bestseller mundial 50 sombras de Grey. Esta nueva entrega llegará a los cines el próximo 10 de febrero. Christian Grey trata de recuperar a una Ana Steele mucho más madura, quien exige un nuevo trato antes de darle una segunda oportunidad. Justo cuando ambos comienzan a reconstruir su confianza y estabilidad, el oscuro pasado de él comenzará a rondar a la pareja con el objetivo de destruir sus esperanzas de tener un futuro juntos. La cinta estará dirigida por James Foley y producida por Michael DeLuca, Dana Brunetti y Marcus Vissidi, junto a E.L. James, creadora de la saga. El guión estará escrito por Neil Leonard y basado en la novela homónima. Si algo hubiera sucedido a ti, nunca podría perdonar a mí. Recientemente, Lady Gaga visitó el centro Ali Forney de jóvenes LGBT en Nueva York, ofreciendo unas declaraciones acerca de su vida personal que revelan la causa de sus extraños comportamientos. En el lugar, Gaga admitió haber sido violada a los 19 años, por lo que sufre de estrés postraumático. Dijo que tiene una enfermedad mental y que lucha contra ella todos los días, y que su propio trauma y vida le han ayudado a entender el trauma de otros. También comentó que vivió cosas terribles, pero después de una larga terapia física y mental, puede reírse de ello, como si nada hubiera pasado y ni siquiera es capaz de admitir que le hubiese pasado algo. Hace unos meses, dentro de los proyectos anunciados por Disney y Pixar, estuvo el de Coco, una cinta basada en el Día de los Muertos, una de las tradiciones más destacadas de México. El primer anuncio lo hizo Gael García Bernal y señaló que prestará su voz para uno de los personajes, llamado Héctor, según escribió a la imagen del primer póster oficial del filme a través de su cuenta en Twitter. Se pudo conocer también que estará dirigida por Lee Oncrid, quien fuera el director de Toy Story. Para ellos fue importante desde el primer día que todo el elenco fuera latino, dijo el director que se enfocaron y terminaron con una mezcla fantástica de gente, algunos de México y otros de Los Ángeles. Brad Pitt ha pedido una audiencia de emergencia para sellar sus documentos de custodia y los de Angelina Jolie, de acuerdo con un informe del 7 de diciembre. Él piensa que Angie está lastimando a los niños con todas sus acciones públicas y quiere cortar de raíz todo eso. Pete, de 52 años, se dirige a la corte con Angelina, de 41, para mantener la batalla por la custodia de sus seis hijos en privado y las fuentes dicen a TMZ que lo está haciendo porque quiere impedir que dañe más a sus hijos, exponiendo todo en público. Brad entonces solicitará al juez que selle todos los documentos, reportan al sitio los informantes. Esto significa que hay un acuerdo secreto y privado alrededor y cualquier procedimiento futuro relacionado con la guerra de custodia de Brangelina se mantendrá en privado. Por otra parte, fuentes de Angelina dicen que no hay tales documentos adicionales y que más bien el único que se ha presentado hasta ahora es el que Angelina compartió con él en público. Por otra parte, fuentes de Angelina dicen que no hay tales documentos adicionales y que más bien el único que se ha presentado hasta ahora es el que ella compartió con el público. Como siempre, agradecida, amigos, de que me hayan acompañado como cada viernes en esta cápsula de espectáculos. Mi nombre es Melisa Cegnini y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!